Lo que significa para las pequeñas empresas esta subida y lo que significa las cotizaciones y también para los trabajadores como es lógico que eso los ha afectado. Lo que hubiese sido subirlo para lógicamente. Los empresarios pequeños no quieren pagar como es lógico ese salario tan apultado y entonces ¿qué hacen? Muchos trabajadores que le doblegan en este caso de mutuo acuerdo a que la jornada sea menor. Si la jornada menor lógicamente la adaptan al salario antiguo.